Hola, estamos aquí en los conciertos de Radio 3. Hola. Paco, Raúl y yo, Víctor, somos Algora y vamos a presentar nuestro último disco, Folclore de Rascacielos, que salió el año pasado con El Genio Equivocado. ¡Suscríbete al canal! Pobre diablo azul, desviado atleta antierio, huiste de los dioses de la patria. Viniste del exilio como hojas rotas en el viento helado de la gran Europa. Humillado por las aguitas de heladas patas, condenado a amarse siempre, con estrellas por el día horcas de plata. Ocúltate en mis ramas y cuando ardas sobre mi madera, por la reguera te ayudaré a escapar. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo salir, baile en lo alto, me rasca cielos. Yo no sé cómo salir, baile en lo alto, me rasca cielos. Sin suelaba eternidad, la biología lo impide. Cable de tu boca, mi boca, la biología lo impide. De electricidad, la biología lo impide. Cómo hallar la perfección, el caos sin duda es la clave. Pienso en la paternidad, la biología lo impide. Un cable de tu boca, mi boca, la biología lo impide. De electricidad, la biología lo impide. Cómo hallar la perfección, la destrucción es la clave. Cómo hallar la perfección, la biología lo impide. 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 Y ahora, la biología lo impide. de desaparecer el acto del gris de ver y los siglos parados porcelana en mis labios la calma de los océanos en las fauces de los luis bate a mi lado y siente el frío del monte las gachas nos cubren pero en mi aliento los árboles arden follame antes de que nos entierre la posguerra y nos olviden nuestros nietos y salgan de los matorrales unicornios, asesinos dan huellas del infierno donde llevo el mundo en paz mis alas la hierba sobre tu piel el resto de la historia se tumban desde desaparecer el acto del iceberg y los siglos parados el aire olio en tus dedos la calma de los océanos en las fauces de los luis águanos te devuelvo el mundo en paz mis alas la hierba sobre tu piel el resto de la historia se tumban desde desaparecer el acto del iceberg y los siglos parados hay raíces en tu pelo el mantel chorrea está todo lleno de platón es el resto de la historia y se tumban desde desaparecer el resto de la historia ¡Suscríbete al canal! Corazón horizontal, el cielo está anaranja, te noto respirar, dentro del cuerpo botean los vientos, nuestras sangres son ríos paralelos. No eres uno más, no eres uno más. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. ¡Suscríbete al canal! La soledad es esta noche, tu y yo en la pista de baile. En mi cama envejecen los hombres mil veces más de lo normal. Mañana me despertaré contigo ya despierto, tú me estarás mirando, yo no estaré en ningún lugar. No estaré en ningún lugar, no estaré en ningún lugar. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Me acosté con dioses y amanecieron hombres. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. Me acosté con dioses y amanecieron hombres, eres solo un charco de lo que yo viste anoche. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!